Game of Thrones, Juego de Tronos, obtuvo el premio de Mejor Serie de Drama en la entrega de los Emmy 2018. Cuando se juega el Juego de Tronos solo se puede ganar o morir, no hay puntos intermedios. Felicitaciones a todo el equipo. La séptima temporada de la producción de HBO fue reconocida en la Gala 70 de los Premios a lo Mejor de la Televisión en Estados Unidos. Peter Dinklage, de la misma serie, se llevó el premio de Mejor Actor de Reparto. En la categoría de Mejor Serie de Comedia la ganadora fue de Marvel o CMRS. Maisel, una producción de Amazon, Almohadilla Emmys esta noche triunfó el género femenino en los Emmys, de Marvel o CMRS. Maisel se lleva la presea Mejor Serie Cómica, la cual fue creada por Amys Herman Payadino, y también sube al escenario a recibir la estatuilla Https2.com.com.au.gipic.twitter.com.au.giscic. Reporte Indigo, arroba Reporte Indigo, September 18, 2018 como Mejor Miniserie ganó El Asesinato de Gianni Versace, American Crime Story. Creada en el 2016 y dedicada al diseñador italiano. Con 15 nominaciones, American Crime Story, El Asesinato de Gianni Versace se lleva el galardon a Mejor Miniserie. Merecidísimo. Almohadilla Emmys 2018 Almohadilla en midnpick.twitter.com.au.gisc. Direct Latin America, arroba Direct Pla, September 18, 2018. Claire Foy, protagonista de The Crown, obtuvo el premio de Mejor Actriz en Serie de Drama. Mejor Actriz Principal de Drama en los Almohadilla Emmys, Claire Foy por The Crown, se lo arrebata Elizabeth Moss por The Unmight, talehttps2.com.au.gic.twitter.com.au.gisc. El País, arroba Ion Bajo País, September 18, 2018. Macio Riz, de The Americans, se llevó el galardon de Mejor Actor en Serie de Drama. Arre, Macio Riz es el mejor actor en Drama por su papel en Almohadilla The Americans, signo de exclamación Almohadilla Lacosa Emmyspeak.twitter.com.mz9o.s1o.nul. Lacosa Cine, arroba Lacosa Cine, September 18, 2018. Sigue leyendo, Las peores vestidas de los premios Emmy 2018 Miniserie de Gianni Versace ganan premios semiganadores de premios Emmy 2018. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Xenviro 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 X